Chicas, estoy súper mega contenta porque acabo de recibir este paquete, está calientito, calientito, tal cual el panecito, ay, este es un, es una grata sorpresa, realmente estoy súper emocionada, no sabía que me iba a llegar, es una, realmente una sorpresa de cumpleaños, mi amiga Gema, del canal Gema López, te voy a estar dejando su canal en la cajita de descripción para que vayas y la conozcas, que yo creo que ya la conoces, me dio la grata sorpresa de avisarme, amiga, hoy te va a llegar un paquetito, espéralo, y yo estoy así como, ya me iba a sentar a almorzar, y en eso suena el teléfono de que ya estaba el paquete acá en casa, así que, voy a abrirlo, mami, ¿me ayudas a grabar? Vamos a abrirlo, no sé ni qué es, así, ahí, ahí, no sé qué es, acá ya tengo mi ayudante, Pero, lo que sé, amiga, muchísimas gracias, te volaste la barda, en serio, no tenía ni idea de que me iba a dar este detalle, se me hace súper lindo, no sé, me tomó totalmente por sorpresa, y me puso muy feliz A ver, vamos a ver, qué será, qué será, qué es, ay, me trae una esponjita acá, oh, wow, ay, miren, qué bonito, eso está buenísimo, esto se lo puedo poner al celular, Órale, yo tenía muchas ganas de uno de estos, ah, miren, viene así, y tiene, uy, tiene un montón de aumento y tiene luz, todavía no sé cómo se prenda, acá dice, vean, ajá, tiene luz, ah, le tengo que poner pilas, así que, pues, ya le estaré poniendo pilas, Ay, muchas gracias, amiga, muchísimas, muchísimas gracias, esto es súper bonito, yo traía muchas ganas de uno así, porque, como ustedes saben, cada vez que yo me maquillo, ando peleándome, porque no sé con qué maquillarme, Mientras estoy grabando los videos, si no, agarro una paleta, agarro un, un, uno de algún compacto o algo, y esto me va a quedar como anillo al dedo, muchísimas veces, amiga, lo vas a ver, créeme, en todos los videos, Y también por acá, perdón, chicos, es que vino el agua, bueno, les decía y me quedé en esto, miren esto, no, 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 a ver, amiga, en serio, muchísimas gracias, te volaste la barba, vamos a ver cómo se abre, ah, por acá, por acá, vamos a abrirla por acá, Miren, varias cositas, viene, ah, lo vas a sacarlo, este que es para, eh, limpiar las brochas, está bien bonito, está bien padre, este es muy útil, y ya vieron qué color es, rosa, que sabe que yo amo el rosa, Una esponjita, esta la voy a estar estrenando hoy en la noche, que voy a salir, y un juego de brochas, son bastantes, wow, a ver, déjenme se las muestro, amiga, muchas gracias, Ay, acá, literal, están calientitas, no les miento, miren, ay, qué bonita, súper chiquitita, a ver, están súper, súper suaves, esta me gustó porque es angular, para el contorno, Vienen para difuminar, como lengüitas de gato, esta está padrísima, viene cónica, en la parte de acá, súper ayuda, oh, miren esta, esta es sesgadita, no sé si vino sesgadita, o es sesgadita, Pero, definitivamente bastante útil, ay, estas me encantan, que son como para polvo más grandes, las voy a estar lavando, y me voy a hacer un maquillaje con ellas, Aprovechando que me acaban de llegar dos paletitas nuevas de abón, así que vamos a estarlas estrenando, amiga, muchas gracias, ay, miren, este viene doble, Estas en particular, a mí me gustan mucho, porque, eh, te sirven perfecto para las cejas, están padrísimas, pero me enamoré de esta, eh, para el iluminador, si me cuesta trabajo, En cambio, esta que es chiquitita, me va a ayudar bastante para, digamos que controlar un poquito más el área del iluminador, ay, amiga, muchísimas gracias, en serio, muchas gracias, Quería ver lo que había acá, y agradecértelo en el mero momento, muchas gracias, amiga, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho.